Muy amables, muchas gracias. Recuerden, es el talento, es parte de la historia de un pueblo, la cultura, la música. Los dejo con un tema más de este dúo inmortal, que va a ser inmortal, y decirles muy amables. Recuerden que unidos haremos el futuro. Muchas gracias. Recuerden que unidos haremos el futuro. Recuerden que unidos haremos el futuro. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me hagan paz. y si tus besos tan dulces serán para mí darle a mi vida a la niña querer tanto tiempo me gustan de vos no te apartes de mi lado y hazme feliz ok, y por último a ver, mensaje